Bueno señores El acceso A la zona de justas es Esta bandera verde Se va a jugar En la primera pista nada más Así que los no participantes Que suban a la grada Por aquí Comprueben sus armaduras Que son reglamentarias Según el reino de Mef Gaming En primer lugar Se enfrentarán Sirne mudo borracho Contra Sea Wolverine Bravo, bravo Las patitas delantera del caballo Por favor En el primer poste Listos Ya Primera justa de tres No se han tocado Volvemos a posicionar los caballos Mueve en el mudo Tres Dos Uno Ya Nada Tres Dos Uno Gana Wolverine Al mejor de tres Queda descalificado El señor Nemudo borracho Los siguientes En batirse En justas son Sir Darchi Contra Sir Morfeo Por favor Apegan a la zona de hostias Aquí vemos a los otros participantes Tendremos a Misil A Sergio A Cansobre A Wolverine Ganador de la primera Justa Y a Nemudo borracho Perdedor de la primera No se peleen Señores Patas delantera del caballo En el primer poste A este lado tenemos a Sir Morfeo De la casa Blackwood A ver Míralo como vacila A este lado tenemos al señor Ikea Apuestas por fuera Apuestas por fuera Cuando queráis Tres Dos Uno Ya Dos mil duros negro Muere Dar Archie En la primera Justa Uno Cero Al mejor De tres A ver El recogedor De cadáver Gracias Ya Muere Dar Archie Dos puntos A cero Ganador La casa Blackwood Mira 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 como va a ser Con el caballo Se acaba de estar Le toca a un servidor Contra misil Ya voy Ya voy No se a quien coger Bueno Este parece que está hecho Para mi chaval Pelea en las gradas Pelea en las gradas Pelea en las gradas Saquen a la seguridad Los muestros de hacho No están de acuerdo Con el resultado Y todavía Ni ha empezado A ver Misil Un poquito Las paticas Del caballo Para el primer poste Por favor Ahí Listo Vale Tres Dos Uno Ya Cobarde Se ha alejado mucho La valla Cobarde No calculo bien No calculo bien Sí Dale Tres Dos Uno Ya Deja de comer pan Uh Vaya 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 Vamos polvorón Que tú puedes Mi caballo se llama polvorón ¿Qué pasa? Si lo digáis Sí Tres Dos Uno Ya Madre mía Vamos finidi Vamos Lo hemos conseguido Bueno pues entonces Misil pasaría Así que ahora se tendrían que enfrentar Cansobre Contra Blackwood Contra Morfeo En un lado El señor Morfeo lucha en la segunda fase Contra Cansobre Cuando quiera Juez Vale Preparados Tres Dos Uno Ya Uy Uy Ya Oh 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 Uno a cero Gana Morfeo Vamos Cansobre Que tú puedes Levántate Cansobre Cansobre Despierta Que no será el no mil Ah Que está hablando Por teléfono Vale Muchas gracias El servicio de limpieza Que ha quitado el cadáver Nada Nada Preparados Tres Dos Uno Ya Ya va Oh Y ha caído seco El juez intenta reanimarlo Pero no funciona Que poco dure La siguiente pelea es Sergio contra Eh Nuestro juez Críos 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 Joder Podría haberte puesto alguna musiquita en la onda Un nemudo Lleva el gorro de España Míralo Aquí se prepara a los combatientes El cartagenero De la casa cartago Sergio Coge su caballo cartagenero Mientras que críos De la casa ferrus Se prepara Por favor, ese caballo sáquenlo Muchas gracias Ningún animal ha sido dañado en este torneo Las paticas en su lugar Vale Preparados ¿Quién ha puesto las banderas de Finlandia? Preparados Sí, espérate un segundo Que se va ¡Ha salido del cielo! ¡Ha salido del cielo solo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Está muy bien afrontar la muerte Si ni siquiera intentar matar Ahí va de nuevo el jugador Caballero Sergio Te deja el roquete ¿No lo pillas? El compañerismo de los caballeros es increíble Luego se matan los reinos Vale, pero el Fair Play se ha decidido Renaudar Porque Sergio no tenía muy claro Tenía algo en el codo Y no se le permitía bajar el codo Así que Empezamos de cero Primera justa de tres Tres Dos Sergio Las paticas un poco para adelante A la valla Y críos Las paticas para atrás Dos Uno ¡Ya! Mierda El caballero Sergio ha llegado tarde Sus últimas palabras han sido Mierda, ha llegado tarde Ahí se prepara de nuevo El caballero cartagenero Que ha comido mierda Las paticas a la valla Estáos ya, críos, preparados Los espontáneos bailando de la alegría Por la muerte del cartagenero Los caballeros desatados Las paticas a su sitio Dos Tres Dos Uno ¡Ya! No ha habido toque Volvemos a nuestras posiciones Paticas a la valla Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Uy! Y Sergio Bate a críos Empate a uno La lucha final Viene en esta partida ¡Bravo! Tócate a Tócate algo, Nemudo Genial Genial Emotivo Ha sido emotivo Emotivo Vale, paticas a la valla Última Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Oh! Gana la casa Ferrus El caballero críos Que ha batido finalmente A su caballo Ningún caballo ha sido venido En esta participación Viendo mientras Cómo va la cosa Se va a enfrentar ahora El caballero Ferrus Contra misil Después de un descanso De cinco minutos Para ver si llega El caballero Isengard Vale, pues me espero Pueden sacar al cerdo De la arena, por favor Eh... Se preparen en la arena Los caballeros Críos Contra misil De fila Ja, ja Vale, en su marca Buena esa Alguien tiene un caballo Que me he metido en el mío Al caballero un misil ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te cojo? Es alguien tiene caballo Que me he metido en el mío A ver Vamos a hacer la prueba Anti-doping, por favor Aquí hay mucha droga Anti-horsing Bueno Semifinales Chavales Tres Dos Uno ¡Justa! Muele Críos De la casa Ferrus Gana misil Uno a cero A favor Del sevillano del Betis Final mismo Recobran posiciones Paticas a la valla Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Oh! El caballero Críos Uno de los favoritos Para llegar a la final Se queda Patas atrás He copado mi caballo El caballero Y este espontáneo Que ha subido aquí Estamos de descanso Mientras se termina De conectar Por favor Vayan pasando A la zona Renovamos el torneo Vamos a refrescar El próximo enfrentamiento Sería entre Wolverine E Isengard El ganador Se enfrentaría A Morfeo Lo digo para que No os deje ganar No hombre a Morfeo Señor Mísil Puede dejar de romper Nuestras infraestructuras Por favor Señor Morfeo Puede recoger Los muertos A ver por favor Dejar de hacer Primera ajuste De tres Entre Wolverine E Isengard Tres Dos Uno Ya 1-0 Gana Isengard Viene pisando fuerte Pero bueno Este comentario De Manolo Lama De 98 Isengard Adelanta un poquito Aquí con las paticas Ahí perfecto ¿Qué es eso? Morfeo Un regalo Tres Dos Uno Ya Muere Wolverine Y pasaría Isengard Por favor El caballero Blackwood De la casa Morfeo Acuda A coger su caballo No lo es Bueno señores Ahora pasaremos A jugar Isengard Contra Morfeo Y se decidiría Entre ellos Quien pasa A la semifinal Contra misil Para ver El ganador Y pasaríamos A la siguiente sección De justas Con arma Por un lado Tenemos Al caballero Morfeo De la casa Blackwood Otro lado Tenemos A Isengard Recién llegado De la casa De los arqueros Le gusta más El arco Que el ajo Y el pajo 3 Dos Uno Ya Primera justa Hacia la semifinal Encárame Si se la lleva Isengard en la boca Morfeo Me la ha llevado yo Pero no pasa nada Vamos No, no En la boca Te la lleva tú El punto Se la ha llevado Morfeo A ver por favor El servicio De recogida De cadáveres A ver por favor No tiren objetos A la vía de combate Somos de la 129 Preparados ¿Estáis preparados ya? 3 2 1 Ya 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 Punto para Isengard Hay partido Hay partido Yo no eres tan importante Dios Agresiones Agresiones verbales En los caballerizos Ahora a mí me veo En la cara Paticas a la maya Empate a uno Desempate En 3 2 1 A suelo Lucha a suelo Lo he hecho a suelo Lucha a suelo Señores Primera lucha a suelo De todo el torneo Se está haciendo Apoyo un lío Se está haciendo Apoyo un lío Morfeo Morfeo Toma Primer espadazo Se lo lleva Isengard Morfeo otra 1-1 Vamos Aquí se decía Al final El escudo Puto Díselo Claro Atácale Espadazo Ojo Peligra El puesto Morfeo Van ahora mismo Iguales a golpes Se sean los escudos Venga Un aplauso Morfeo No pero no Mata al caballo Hombre No Bueno vamos a cortar Estas imágenes Producción Bueno pues Jodidamente Ha pasado Morfeo De Blackwood Que lucha Contra Mísil Para la final Al mejor de 3 Por favor Casa de Blackwood Antes de Antes de un segundito Isengard Por favor Somos caballeros Eso de ir corriendo Y matar Pegarle mientras estaba Recogiendo el arma Morfeo Bueno Preparándose Las caballerizas Por favor Dejen de quemar Por favor Las infraestructuras Es que luego Luego que si Por qué subimos Los diezmos Pues para pagar Todas cosas Sabéis que os digo Que como si es así Pongo el derecho Per nada Vale Ya está metido Un puto enano Aquí con Ah perdón Sí tomar Por favor Sus caballos Mísil Te has cogido un caballo Con los limas No había uno más Hortera El caballo Pero como serían Los caballeros Señores Todos los presentes A la valla Por favor Y el caballero Morfeo Quería convertirlo En feo Tenemos un intruso Ahí arriba El tío es Servando Morfeo A ver señores Subir a la valla Por favor A la valla Digo A la grada Cuando usted diga Final Mejor de tres Ya Ahí va 1 a 0 Va ganando El caballero Mísil Sorpresa La condominia Bueno Estamos listos Mísil Morfeo Sí Morfeo ¿Alguna declaración? Se va a cagar Se va a cagar Ya lo han oído Preparados Listos Ya Un aplauso Primer puesto Para el caballero Mísil Vamos a comer Vamos a comer Finiti Vamos a comer Y aquí Se da por finalizado Como ganador Mísil Por favor Juez No mate Pero bueno Ahora Bueno Aquí se da por terminar La justa Tradicional a caballo Y pasamos a las justas De batalla Con armas Encima de caballo Y pasamos a las justas